Por lo que yo morimos, no me llenaba como Sabes lo que importa, yo no sabes lo que quieres Porque solamente te miro lo que Mira que te miro lo que Mira que te miro Sabes lo que quiero Y por eso me pasa bajo en el corazón Solo, solo Me llenaba como Solo, solo Me llenaba como Solo, solo Me llenaba como Me llenaba como Mira Que el sentimiento y hoy el día es verdadero Que el sentimiento es el que juega Yo me llenaba como ¡Suscríbete al canal! 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 Y así tenemos, solamente yo recuerdo Guado, 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 guado Guado, 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 guado Guado, 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 guado Guado, 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 guado Incluso haciendo trampas y un morro escondido debajo de la manga Subir barranca, saber bajar, según el barco, no hay ni patapeles en el estanco Me meto a narco, a chacumar, todo brisquito en el Y escribo en un papel que soy en blanco Por querer hacer posible lo inaudito Por querer hacer de un hombre un mito, aunque amanezca en tu pobre Porque si me dijo, rozando el límite opuesto, me lo tímico Sobre-fif, sobre-viviré Sobre-fif, sobre-viviré Sobre-fif, sobre-viviré Algo, a brujas cual, me despierto en mirada Partida, ganado, media vida, perdida Se devuelven de santo que no llegan a ningún sitio Caen sin pensar cuantos minutos de tu equipo Me debaré algo de la razón del precipicio Y ahora hay cuidado que hace peligrar el juicio Solo quiero vivir en este fin que no me entiendan El juicio va a ser tal que me moriré en tu izquierda Buscar también en cuentas enemigos Unos por amor, otros por eso sin sentido Unos por envidia, amor, que mora, fue vencido Otros la canción, por la falta y sin testigo Y esto no es ningún trofeo en un amigo que es sabido Los enfermos por dinero, podridos y el dinero Es el dinerocito, la enfermedad que todos quieren tener consigo Y yo últimamente ando distraído Voy con barra por poco para un conesto perdido Me remola en puerta, soy fomenta de cero Me llaman el fuego, me llaman el padre Puedo instruir en el que huir, pero el juicio es el íntimo Vente el frío, necesitando dulce oído, ya que sigo Aullizando los ojinos desde que los huevos Y lo deseo, mi medicina para el cielo Me levanto, sin una lluvia, cada más de la que cae el día soy Cada canción y cada bombón Como morcilla brilla, cada huellas de dolor Y el fuego, ya no hay yo Porque yo soy el micrófono, porque sin ello caigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Sucar por la misión que ellos carren por la misión! ¡Sucar por la misión! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!